Charlar con la gente del club, con los chicos de vole y las chicas de vole y hacer alguno que otro ejercicio, participar un poquito con ellos pero bueno, más que nada, charlar un poco de mi carrera, de la carrera de ellos intercambiar un poco opiniones, ese tipo de cosas ¿Cómo vivís este tipo de eventos? A ver, estas charlas, estas clínicas ¿Cómo las vivís en lo personal? No, no me gusta, la verdad que uno no pudo olvidar de donde vino yo vine también de un lugar chiquito, empecé a jugar hoy en un club de barrio y estas cosas hechas con mucho corazón, mucho pulmón, uno las lleva adentro y ve esta gente que hace muchos sacrificios como hacíamos nosotros en nuestra época y la verdad que es una manera de devolverle también todo lo que el vole me dio Cuando pisás este tipo de gimnasios o estos gimnasios, ¿se vienen todos los recuerdos? Sí, obviamente, sí, 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 sin hablar, más que nada Entrar con un bolsito a un gimnasio, a un vestuario, de empezar a pelotear Más que nada lo que te dije recién, los recuerdos de cuando uno empezó que venía a jugar a estos lugares, frío, hacía frío, venía de noche, viajaba mucho y la verdad que se le vienen más que nada esos recuerdos de cuando uno comenzaba que entrenaba a la noche, poca luz, compraba pelota, compraba camiseta la verdad que los recuerdos que se vienen más a la cabeza en estos momentos son esos ¿Se siente el afecto en este tipo de clínicas? Por ahí en su momento la gente te brindaba todo el afecto como espectador y vos como jugador Hoy dando estas clínicas, ¿seguís sintiendo ese afecto que te brindó la gente en algún momento? Sí, sí, obviamente, más que nada porque ves equipos más grandes, equipos de maxibol equipos de mayores, que son los que en ese momento seguían a nuestra selección capaz que venís a hacer una clínica con chicos U14, U16 que son más chicos capaz que no tienen tanto recuerdo de cuando uno jugaba, pero cuando venís a Escobar que me dijeron que había también equipos de maxibol, equipos de mayores que seguramente habrán visto partidos nuestros, el cariño es mucho más grande los recuerdos también, empieza en el Mundial, de las Olimpiadas y la verdad que está bueno también mantener intactos esos momentos Hoy retirado de la práctica profesional del volei, ¿qué es de la vida de Marcos Milinkovic? Más allá de dar estas clínicas y por ahí de recorrer diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires o también otros puntos del país Mirá, estoy armando con una gente un proyecto de desarrollo deportivo con algunas marcas ¿En Argentina? En Argentina, sí, 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 sí Y esperando que salga una oportunidad para empezar a dirigir, ¿no? La verdad que es algo que tengo muchas ganas ya desde el año pasado ¿Es el principal objetivo? Sí, 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 es lo que realmente... Es como haber hecho el curso, seguramente Sí, 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 hicimos el curso cuando todavía estábamos jugando y la verdad que estamos esperando porque es algo que tengo muchas ganas de probar algo que realmente me quiero sacar la... No sé si la... La spin, ¿no? ¿Viste? Pero es algo que necesito probar para ver si realmente estoy capacitado y puedo transmitir todo lo que tuve como... Pero lo mismo que ser jugador No, 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 obviamente, ojalá pueda transmitir a los jugadores la mitad de las cosas que tuve como experiencia como jugador, transmitírselas a ellos para que pueda mejorar, ¿no? Creo que es lo más importante en esto La última y ya te dejamos tranquilo porque en cualquier momento comienza la clínica ¿Cómo ves al voley? Hoy por hoy Al voley nacional y también al voley mundial Y como persona autorizada me veo obligado a hacerte esta pregunta en el final de la nota Ya, estamos en una época, en un momento en el que... Creo que el voley se estancó un poquito, ¿no? Se mantuvo... Como que alcanzó un pico y después... Sí, creo que le falta un resultado importante a nivel internacional para que empiece a generar lo que generó la época, la camada nuestra, ¿no? Sí, 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 sí a nivel nacional que a nivel internacional No creo que le falta un resultado importante con la selección como para que realmente siga creciendo y podamos tener una liga nacional fuerte Podemos seguir sacando jugadores para las selecciones inferiores y una futura selección mayor Y nada, posicionarnos a nivel internacional de nuevo